A veces tomo pa' poder desahogarme Te lo confieso hasta que sea muy tarde Sé que te perdí y nunca entendí por qué Si de mí todo te lo di Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra te besé no estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad que no el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso ya tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad que no el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver A veces tomo pa' olvidar tu abandono No toco boca pa' Dios o no Con unos cuaritos me entonó Pero para qué que al final estoy solo Haciendo que no fui lo mejor para ti Pero desde que te dié tus ojos me perdí Te lo prometí yo contigo fui lo que nunca fui Esos ojitos rojos son por llorarte y no por el huir Yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad que no el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad que no el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto correcto Bebé para olvidarte eres el único pretexto Por supuesto yo soy un hombre con cien mil defectos Pero mal o bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte y no por el huir Cuando me entré en el pecho como un perro me emborracho Y maldigo la hora en la que te monté los cachos Aún no me lo perdono no te vio con otro macho Tú eras mi niña bonita como decía Chino y Nacho Te conozco baby que yo la cagué Tú me fuiste leal y yo con traición te pagué Fui un estúpido no te quería perder Y ahora estás para en la tuya y de mí no quieres saber Hoy voy a ver y saber que voy a la paser Y te llamaré después y te llamaré pa' que me está el lunes bebé A veces tomo pa' olvidarte porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Sinceridad Tú te fuiste sin necesidad no volviste y no pude olvidar Pero así me dejaste con tu ausencia y mi soledad Es que si tú me vieras me paso tomando la noche entera Olvidarte lo que quisiera pero la verdad no encuentro la manera A veces tomo pa' olvidarte porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Yyeah Ya, 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 ya Manuel Turizzo Julián Pulizzo, Puey Nene, Kei Nene, Kelly Wondrall, Sensei, Rolo, Maki Bass, 6x6, Pipe Flores. You're a song written by the hands of God. Don't get me wrong, cause this might sound to you a bit odd. But you're the place where all my thoughts go hiding. And right under your cross is where I'll find them. Underneath your cross, there's an endless story. There's the man I chose, there's my territory. And all the things I deserve, for being such a good girl, honey. Because of you, I forgot the smart ways to lie. Because of you, I'm running out of reasons to cry. When the friends are gone, when the party's over, we will still belong to each other. Underneath your cross, there's an endless story. There's the man I chose, there's my territory. And all the things I deserve, for being such a good girl, honey. Underneath your cross, there's an endless story. There's the man I chose, there's my territory. And all the things I deserve, for being such a good girl. For being such a good girl, for being such a good girl. I love you more than all that's on the planet. We've been talking, walking, breathing. You know it's true, oh baby, it's so funny. You almost don't believe it. As every voice is hanging from the ceiling. It's lastly hanging from the ceiling. Your wife, oh lady, tied to her manners. I'm tied up to the steel. I'm tied up to the steel. ¡Gracias! 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 El dembow lo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura Dehctor aprendí las eurosuras Nunca ha visto una joya tan pura Esto pa' que queda lo que yo hago dura Goaltura Demasia noche de travesura Goaltura Vivo rápido y no tengo cura Goaltura Ide joven pa' la sepultura Goaltura Esto pa' que queda lo que yo hago dura Goaltura Demasia noche de travesura Goaltura Vivo rápido y no tengo cura Goaltura Ide joven pa' la sepultura Goaltura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Cultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tire joder pa' la sepultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tire joder pa' la sepultura Cultura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya a la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo silencio, ve que comparo un trago Porque la tenías con C Y desde acá, qué rico se ve No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez Mira Flores, azules y kilate Rosalía Y se me tira que me mate Flores, azules y kilate Y se me tira que me mate Cultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tire joder pa' la sepultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiado noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Ajá Y de joven pa' la sepultura Con altura La Rosalía Chino Vamo' Vamo' . Vamo' Vamos aова' conduce a travesura Pat, Vamo' P Vamo' Vamo' Ava' . Pa' que quede mi hijo, me pongo que traigo dura A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por día Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más o menos amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gato A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de relación, yo prefiero un tipo de relación Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de relación, yo prefiero un tipo de relación A mí me gustan Me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca